Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Kingdom Digo, ¿qué digo? Se me ha ido la cabeza, eh Real Eh, aquí estamos de nuevo en Un charte del legado perdido En este fin de trayecto ¿Alguien ver a carretera por ahí? Eh Pues no pierdas de vista la carretera Eh, Sam, ¿querías conducir? Oh my god Pero si invitan todos los pedros De repente estamos en Fast and Furious, eh Si recordáis, tenemos que parar el puto tren Que lleva una bomba Lo mejor es que Ah, bueno, si me deja frenar, vale Tenemos que alcanzar el tren Y desaclar la bomba O tirarla por ahí Es el Mátalo De repente Mátalo, vale De repente me ha estado Furious, ¿sabes? Me cago, tío No puedo disparar Claro, me he quitado Aparte, sí Ahí, veo el tren Estamos alcanzando Mierda Pensaba que por ahí había algo A ver Tren Puede ser un poco más disimulado Y no frenar con todo Mamma mía, mamma mía Cuanto disparo ¿Qué es esto? Unas colesas de furios Madre mía Acércate Acércate Ya había saltado Hasta luego, Samuel El Echex Blanco El tren, el tren No creo que haya malos aquí, ¿no? Sería un poco estúpido Sería un poco estúpido Que hubiese malos en un tren Que lleva una bomba Que va a explotar O sea, los malos Serían como bastante pendejo Yo entiendo que vendrán malos Por los laterales Vamo, vamo Mierda, no hay por dónde trepar Como que no hay por dónde trepar Ah, mira Por aquí Mira dónde pisas Sí Vamos a probar por el otro lado Joder, sabía un elefante Con cuidado Vale 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 Vale, vamos progresando Wiii Me ha recordado Me ha recordado Me lo pasé mucho La verdad es que Me lo pasé en hace mucho Me lo pasé en hace mucho Pero me gustaría pasármelo de nuevo La verdad Por aquí, ¿no? Por la ventana Supongo Pues eso ¿Me podéis dejar en la caja de comentarios? ¿Qué juego queréis que juegue? Mierda Estoy muerto Estoy muerta Estoy muerta, tío Encima me he quedado bloqueada, tío Lo pasé, no había visto al de arriba, tío Joder, pisa Ey, ey, ¿este? Vete a Vietnam Vale, este está muerto ya Tengo uno detrás ¿Dónde? Hay motos Vale Vamos ¿Puedo tirar una grana en un tren marcha? No me lo creo No me lo creo ¡Súbete o algo! ¡Haz algo! Se muere A ver Hay que pillar Eh... Hay que pillar No sé Ignora de eso Vale, viene un tío por arriba Hay que matar al de arriba primero Vale Vale Hay que pillar una granada ahí Una granada ahí Una granada ahí Y se muere Hasta luego, Luca Hasta luego, Luca Eso no era Eso no era Eso era la secundaria Eh, una digger ¿Dónde está? Vale Voy a ir con lo que tengo Y ahora sí Sí, eso lo cambio No será por Desierto 5 Sigue ¡Quieta, bicho! Ya empiezo a bloquear Pues nada, gente Ahora, hacía unos días que no grababa Y tenía ganas de... De volver a grabar Yo sé, ya me diréis Que juego que le distraiga El Red Redemption El Red Redemption Es una opción Pero es que... Hace tan poco Que me lo he pasado Que me he dado un poco mal La verdad Me ha acabado A ver, a ver, a ver Voy a pillar cobertura Que me están reventando Vale Que me estáis parando Ah, esos perdedores nos frenan Hay que volverse mal rápido ¡Villadla! 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 Pensaba que me disparaba De ahí Eh... ¿Qué hay aquí? Un mega-sniper ¿El coche este lo está persiguiendo a Bull? Te voy a meter un pudo Tiguelazo en la cabeza Ah, va a tomar por... ¡Villadla! ¡No puedo preparar ese depósito! ¡Tiene que haber un camino! ¡Yo no lo veo! Hay que subirse al crotch ya Habrá que subirse al crotch Venga, hasta luego, Lucas Nadine, necesito que dispares Nadine, puedes disparar, hija Hay que saltar al otro Nadine ha venido, no sé La antena, tú, has visto Fugadísimo Tío, a pavo, aparta Vamos, solo tengo que sobrepasar Ahí está Tío, tío Tranquilos, por favor A ver, pesado Morirse ya un poco Tengo tortura, tío A ver A tomar por culo Pesado ¿Quién me dispara, tío? ¿Por qué sois tan pesados? A tomar por culo la moto ¡Rashby! ¡Vamos allá! Vaya, ya está ¿Quién era más beneficio de la pistola esta? Dios, ¿dónde estás? A tomar por culo, tío Ha habido un momento Que estaba sonando eso ¡Vamos! Me cago, tío ¿Qué más madera, tío? ¿Qué hago? No tengo... ¿Verdad? Póngate la granada Que me la voy a cubrir yo A ver, a ver Cobertura Necesito cobertura, tío ¡Qué estrés! ¡Vamos allá! Tengo que esperar a que a ver Tienen un cañón montado ¡Agache la cabeza! A ver, le da un pillo ¿Se puede aguantar la granada? ¿Se puede aguantar la granada? Yo estoy muerta Tienen un serio problema ¡Hala, adiós! No, no, no ¿Hay que rodear por arriba o por dónde? Es que no, no... Vale, vale, hay que supercarlo Bueno, de repente ese tío es un bot Está más bot de lo que es Vale, me encanta Está reventando, eh, Nadine Nadine cuando quiera, así ¿Puedes matar a la torreta? Nadine, me cae un tuta estirpe No, no, no puede No puedo engancharme, tío No, el de la torreta es un portal Creo que hay que subir al coche, sí o sí Todavía son bots, tío De repente el tío es un tirano Vale Entonces hay que subirse al... A la torreta esta, sí o sí Pero es que no me deja acercarme más Ahora What the fuck? Mira cómo está disparando todo Tengo su atención ¡Adelante! Bueno, bueno, tío La próxima vez De la otra vez A tomar por culo Atraviesa un tren, ya te falta También te digo Un puto francotirador En una... Te explota A ver Si he luchado contra eso Ya no tiene que ser bueno Está tenso, eh, gente Y el que conduce esto dice Vale, me voy a acercar Para que puedan saltar perfectamente Todo sea por la patria Digo, por salvar a Españita Digo, a la India Lo más agradable será Joderle todo el tinglado Pero Versace es Españita Creo que casi estamos ¿Dónde está la Samuel L. Jackson? No se mueve Aquí debería estar la bomba, gente La cerramos y saltamos No se mueve la tomas por culo Mírala La bomba La bomba A la locomotora Hay que detener la locomotora Porque la bomba no podemos Mira el motor Unos pistones Un V-24, eh No, 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 no ¿Qué pasó? ¿No es el otro lado? Un soldado ¡Mierda! Hostia, ya ves ¡Eh! La trampilla ¿Qué trampilla? Vale, no he visto nada ¿Qué trampilla, tío? ¿Arriba? Vale, es que quería hacer eso, ¿vale? Y he saltado No pienses en lo que estás haciendo Tú hazlo Uy Hombre, has escalado zonas mucho más altas Si te da miedo esto Perdona que te diga Esa que es una caga Por aquí en centro ¡Vamos! La trampilla arriba Pero también está soltada ¡También está soltada! Debería haber otro modo Pues si tienes alguna idea Soy toda Wings Agujas ¿Qué? Un intercambiador de agujas Allí delante Podremos desviar el tren Y ganar tiempo Suena bien ¡Mierda! Más malos Malos, malos Una cobertura perfecta ¡Eliminadla! ¡Ah! Tengo que saltar Yo matando al tío Digo, ¿por qué no muere? Vale Vaya rebote Ay la verga Estoy muerto Mira como Nadine Vale Vale Hay que seguir como el camino Del motociclo Dios No debiste quedarte Con los armas Seguro Venga Hasta luego Lucas Víjate ¡Santo cielo! ¡Sag! ¡Ey, Sam! ¡Ey, Sam! ¡¿Dónde vas?! ¡Vá a las cargas! ¡Vá a las cargas! ¡Vá a las cargas! ¡Vá a las cargas! ¿Qué tal ese truco? ¡Hay que pasar el tren a otra vía! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Ahí era ahí! ¡Sam! ¡Sam! ¡Eh! ¿Dónde está Nadine? ¡En el tren! ¡Hay que cambiar el interruptor! ¡Ahí viene el tren! Bueno, lo hemos cambiado, ¿no? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Va a ser la típica de que Nadine va a saltar el último segundo, en plan epic. Bueno, le estoy dando que realmente no va a cambiar el último segundo. ¡Es el típico tren que ahora viaja hacia un puente que está destruido y se va a caer rollo... Es por pasarme el GTA IV, tío. No sé, no sé, decidme juegos que pasarme. A ver, tengo el kingdom com también por ahí pendiente, subí, fui subiendo capítulos y lo tengo pendiente de continuar. Pero la verdad es que se quedando en un punto que me da mucho palo, ¿eh? O sea, un monje y tenía que... Hay como la forma rápida de solventarlo, pero no me mola. Vale, ahí está el tren, pero ¿cómo demonios subo? No veo ningún puente, ni cruces... ¡Vaya! ¡Vaya mierda! ¡Épico! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Cuarto, eh! O sea, este juego nunca le he jugado. Era muy épico, era típico. Salta, corre, ninja. ¡Corre! ¿Pero un pana? ¡No, Asad! Digo, Asad, un puce ahí. Venga, la saca. ¿Vos versus one? Asad está gordo, ¿eh? Se ha temblado... Ha temblado fuerte, esa. Un hombre gordo. Pero vosotras sois una raza especial de chucho. Oye, ¿cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! Venga, sí, que ahora eres Bruxley, chaval. Sí, ahora eres Bruxley. Venga. Hostia, se huele. Sal luego, Lucas. Venga. Fábila, Asad. ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? Bueno, Asad no me puse ahí. ¿Por una ciudad así? Como queráis. Dios, eres insufrible. Obama. Obama. La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas. Mi pueblo volverá a alzarse. La patada... Buah. Una... Una hostia me pega el cabrón, ¿eh? No deberías haber venido. Vuelve. Eso es para todos, bro. Y encima, nunca ataco cuando está de espaldas. Bueno, nadie puede atacar, ¿eh? Sigue así, que yo no hago nada, ¿no? Hija puta. Por favor, ¿podrías dejar de ser un combate por turnos esta? Toma. ¿Cómo estamos perdiendo tiempo hasta llegar a algún punto? Toma. Mi tierra y la quieres destruir, hijo de puta. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Por si a esta gente no olvidéis dejar un buen like, comentar, suscribiros, si no lo estáis. Y eso, podéis comentar en... ¿Qué jueguito queréis? Para la próxima. Nadine se ha ido un poco a la puta. Pero yo creo que está enganchada, ¿no? Y va a aparecer ahí... Va a aparecer en el último momento. Bueno. Eh, Vegetta. ¿Me ha tenido? No puedo, tío. Es imposible. O sea... Ni teniendo un macro, ¿sabes? Puede ser. Ahí se lo han hecho a nadie. Ahora se desvierta la conciencia. Podríamos parar. Uf. Ay. Estaba bajando. Ah, vale. A la verga. ¿Qué pasa? Toma. Espabilado. Sí, pues venga, vas a morir espabilado. Pesado eres, tío. Te puedes morir ya. Estás hecho mierda. Os Asuna, ¿eh? Bueno, ha dicho Osuna. Buah, se le va a caer encima. Se le va a caer encima. Se le va a quedar pillado. ¿Qué purificación que habla, bro? Muy hitleriano ha sido eso. Está loquito de la cabeza el cebro. Este man. Te apagó. Toma. Combo, bombo. ¿Lo ves? Sí, es que soy un maestro de las predicciones. Esto se acabó. Los predicts. No habéis ganado. Saltarán más. ¿Sabes quién no ha ganado? Tú, tonto. Pabila. Tal como dijiste. El progreso exige sacrificios. Tracer, vámonos. Pequeña mierdecilla. ¡Corre! ¡Hostia! Ahí viene. Esto es épico, ¿eh? Esto es épico. Ja, puta. Va a petar. A ver. La bomba tenía pinta de ser muy potente, ¿eh? Vale, subido, os ayudo. ¡Por Dios! Es todo músculo. Eso dicen todos. Luego la gorda soy yo, tío. Vamos, vamos. ¡Ay, gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando. ¿Y... ¿Assad? Cayó con su tren. Sí, bueno, siempre se van los mejores. Vaya, mira de eso. Caray. Sí. Algo hemos hecho. Algo sí. ¿Y qué va a ser de Nadine Ross? Recuperar Sorline, dominar el mercado de armas. Se acabó Sorline. ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros. ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira. Tú no. Vale. Casi, bro. No, lo siento. Solo trabajo con profesiones. Claro. ¿Y el colmillo? ¡No! No me lo creo. ¿Qué? 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 Era broma. Jajaja, hijo de puta. Aú, vale. Dios. Era mi último cigarro. Qué preciosidad. Sí. ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno. Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará una generosa recompensa. Sí. ¿Verdad? ¿Soci? ¿Codo? Sois tremendas, chicas. El Ministerio de Cultura... Ay, por Dios. ¿Va en serio? ¿Qué? A ver. Bueno, me estaba... Estaba viendo venir. O sea, que guay. Pues... No me esperaba el final aquí. Entonces, no sé qué más... No sé qué traeros, gente. No sé qué traeros. Supongo que traeré... Tengo un par de episodios grabados de Kingdom Come. Y traeré eso mientras... Veo que... Que ir grabando. Así que... Nada, gente. Espero que os haya gustado... Este Uncharted... El legado perdido. A mí me ha encantado. Era cortito respecto al... A lo que entiendo que es el juego principal. Pero... Pero... Ha estado chulo. Ha estado chulo. Y nada... No olvidéis dejarme un like... Comentar... Que mola que... Mola ver los comentarios... Y decir... Está activo el canal. Y sobre todo... Suscribíos, gente. Que veo que están teniendo muchas visitas los vídeos. Y... Y casi nadie se suscribe. Hostia. Iba a dejarlo por aquí, pero... La niña. Ya lo tengo. Un coleccionista privado. ¿Eh? Escuchadme un momento. Mirad. Entiendo lo de vuestra superioridad moral. Y es genial. En serio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si fuera... No te cargues el momento. Se me antojo una pizza. Ja, ja, ja. Pues nada, gente. Eso. No olvidéis... Comentar... Darle a like... Y suscribiros. Que mucha gente ve los vídeos... Pero no está suscrita. Y no cuesta nada... Apoyar a... Un canal pequeñito como el mío. Nada, gente. Nos vemos. Y... Que vaya bien. Chao, chao.